¡Vamos muy contentos de anunciar una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Trucha! Ha pedido el Intendente Matías Tasseta, hemos gestionado que esta fiesta se vuelva a realizar en nuestra ciudad después de 14 años. Es una fiesta itinerante que se organiza en distintos lugares de la Patagonia, donde la pesca deportiva es una de las actividades turísticas destacadas. Así que contentos de poder contar con la presencia de Rudy, que ha estado un poco a cargo de la organización de todo lo que va a ser la fiesta, y de Víctor, representación del Ministerio, que también nos está acompañando para que esta fiesta pueda ser realidad. En principio, bueno, este año es una fiesta itinerante y se pide permiso al Ente Patagonia para poder realizarla. Bueno, después dependerá de la organización que hagamos, de cómo salga este evento, para poder gestionar que se siga realizando nuestra localidad. No, el primer día es el sábado 16, este fin de semana que está entrando, el sábado 16 es en la Laguna Huilmango. Y el domingo 17 es en Complejo La Paz, ahí se va a hacer un concurso de pesca sobre Río Grande, donde va a estar fiscalizado por guardapesca de toda la provincia. Vamos a traer más o menos 20 guardapesca de todo Chubut, de diferentes localidades. Y bueno, el sábado, este sábado, las actividades van a empezar a las 11 de la mañana. Va a ser un acto protocolar con la autoridad de invitados. Esto se logró con varias charlas, varias reuniones con Mariano, con Matías Tasseta, con el Intendente, con Diego La Pena. Esto se pidió a Nación, fue un pedido a Nación, porque esto se hacía, los últimos años se hizo, muchos años seguidos se hizo en Santa Cruz, con las reuniones que hemos tenido también, vía virtual, con el Consejo Conconsultivo. Se logró traer la fiesta a Chubut, entonces con charla acá con Matías y Mariano, la trajimos para Esquel, es la primera vez que se hace en Esquel. No la primera, hace muchos años que nos hace en Esquel. Yo tengo un banderín que me trajeron, que era del año 74. Que se hizo en el Parque Los Alerces. Es más, tenemos unos distintivos que vamos a entregar a los viejos guías de pesca, a los viejos organizadores de esa época, que es similar al año 74. Pero Nación Esquel, ¿no? La festividad. Sí. La primera edición. Exacto. Ahí está Bala, número 35. Así que bueno, ojalá la podemos seguir haciendo en Chubut. La verdad que estamos contentos porque la trajimos a Esquel. Es para la ciudad de Esquel. Estamos acá cerquita a 10 minutos caminando en la Laguna Huilmanco, donde van a ver un montón de actividades. Primero que nada queremos agradecer al regimiento, a su jefe, Carlos, que nos abrió las puertas para que el ingreso se haga por parte del regimiento. Es camino a la olla, en la primer tranquila blanca, donde toda la gente entra a caminar. Ahí va a ser el acceso. Sobre la playita de la parte del regimiento, ahí va a estar montado un escenario, van a ver muchas carpas, van a ver, se va a hacer un concurso de casteo, donde está invitada la gente de Esquel para anotarse. Va a venir Federico Domínguez, un reconocido chef de Bariloche, que estuvo en Yauyau muchos años, ahora están de chef en el Yelaton. Va a agasajar a los invitados, a las autoridades con un servicio ahí, que vamos a hacer unas truchas ahí en vivo. No de la Huilmanco, sino que la traemos de Sarmiento, aclaro. El concurso de casteo no se va a hacer sobre la laguna, que la gente dice que no vamos a meter ninguna línea, se va a hacer sobre el campo nada más. Es un concurso, es una demostración. Va a estar a cargo de los guías de pesca, de la Asociación de Guías de Pesca. Va a ver la presentación de un libro de un señor que se llama, Pablo? Manuel. Manuel. Un libro patagónico que se presentó en la FIP, en la Feria de Buenos Aires. Va a ver charlas de medio ambiente. Es una fiesta también que vamos a usar para concientizar a la gente sobre el impacto, sobre todo lo que es el cuidado del recurso. Ese es el mensaje que es esta fiesta. El cuidado del recurso. Sin lugar a dudas, este evento es muy importante. Por eso, primeramente, quiero agradecer al intendente de Esquel, Matías Tasseta, a Rudy Murúa, director de Pesca Continental, Mariano, que estuvo también al frente de esta organización, permitiéndose estar al frente de esta organización. Y bueno, las gestiones, que no fue poca cosa, después de 14 años de no haber sido sede en la provincia de Chubut, tener un evento tan, tan importante para el desarrollo, por supuesto, y difusión de una actividad muy importante que es la pesca deportiva. Es un evento muy importante justamente para la difusión. Esto va a tener repercusión, no solamente en los medios locales, provinciales, sino también nacionales. Tengamos en cuenta que cada vez que un medio provincial o local saca, tiene una repercusión en otros medios, sobre todo teniendo en cuenta que esta es una fiesta nacional de la trucha. Entonces, es muy importante eso, ¿no? El tema de la promoción y el mostrar la gran cantidad de pesqueros que nosotros tenemos acá en nuestra provincia. Sí, sí, vienen tres periodistas de la revista Weekend, la revista El Pacto y Fin de Semana. Son los tres medios más importantes que se refieren al tema de pesca deportiva. que se llama Chan Chan, que hacen música cubana, manda Buena Vista Social Club. Está muy buena esa banda. Y después una banda de bolsón que es, de la época nuestra, la música de los 80. Y va a estar al Lindo y con su guitarrista, que siempre está con su guitarrista al hombro, que es guía de pesca, también va a tocar para como usted. Todo en la Wulmanco. Sí, todo en la Wulmanco. ¡Suscríbete al canal!